Música Aunque los investigadores aún no descubren la cura para la diabetes, el desarrollo tecnológico si ha logrado crear equipos y productos que pueden mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes. En H3N hablamos con el doctor Jaime Davidson, una verdadera autoridad mundial en la lucha contra la diabetes. De paso por Medellín nos contó cuáles son las novedades en materia de medicamentos. Téngalo en cuenta, es por su salud. Hospital Universitario San Vicente Fundación. Una vida entera por la vida. Tan veloz como el desarrollo en tecnología, avanzan actualmente muchos procesos en la medicina. Las investigaciones sobre diabetes ofrecen nuevos medicamentos a los pacientes. Las insulinas rápidas son la novedad. Una insulina regular humana, la anterior. El paciente tiene que inyectarse una hora antes de la comida y esperarse una hora para empezar a comer, porque ese es el tiempo que tarda la insulina. Del momento de inyectarse al momento de empezar a trabajar. Con estas nuevas lo puede hacer en 10 minutos. Otra de las novedades para los pacientes con diabetes son los GLP-1 o medicamentos cuya función es controlar la glucosa en el organismo. Con estos nuevos fármacos el paciente va a poder sacar la glucosa excesiva en la orina y mejorar su control diabético, mejorar su presión arterial y perder peso. O sea que el futuro para los pacientes con diabetes es mucho mejor hoy que lo que era hace 10 años. También en materia de accesorios los diabéticos tienen nuevos apoyos. Artefactos como este, conocidos como plumillas, regulan de manera precisa las dosis de insulina. Y la otra gran ventaja es que el tamaño de la aguja es 4 milímetros. Entonces estamos 100% seguros que la insulina se va al tejido subcutáneo y no al tejido intramuscular. El gran reto para los investigadores médicos sigue siendo la creación de un medicamento que detenga la diabetes. Para los más optimistas es un proceso que todavía podría tardar varias décadas.